Ahora voy a armar los internal frames. Dentro de Wii voy a hacer clic con el botón derecho, Other, Swing y voy a buscar internal frame. Voy a hacer el de cursos, lo voy a llamar form cursos, y también voy a hacer el de alumno, new hot internal frame, form alumnos. Un internal frame es una clase que extiende de hot internal frame, y puede ejecutarse adentro de un desktop frame, de un contenedor desktop. Voy a borrar los comentarios innecesarios que Swing produce, no tiene método main porque no es ejecutable. Bien, al arrancar, al activarse el evento alumnos, queremos que se abra la ventana alumnos. Voy a hacer doble clic, y tengo acá el evento alumnos. Evento, ventana alumnos. Voy a hacer new form alumnos. Sí, voy a crear un objeto de la clase form alumnos, a igual new form alumnos. Bien. Desktop es el escritorio. Desktop tiene una lista de elementos. Ad, voy a agregar el componer, o sea, voy a agregar el formulario A, y A lo voy a hacer visible. Set visible, true, que se haga visible. Sí, entonces, ejecuto. Para aprobar. Ventana alumnos, y la ventana alumnos se hizo visible. Vamos a repetir la operación con la ventana cursos. Doble clic en cursos, y tengo acá el evento cursos. Voy a abrir un formulario de cursos. Lo voy a agregar como componente al desktop. Y lo voy a hacer visible. Ahí está. Ejecutamos, y probamos que estén las dos ventanas. Ventana alumnos, está bien. Ventana cursos, está bien. Ahora vamos a trabajar con las propiedades de estas internal frames.